¡Qué asombrosa esta charla que tuvo Charly con .csv sobre inteligencia artificial, sobre máquinas en general, la verdad yo no soy muy afín al tema, no sé mucho, así que aprendí bastante, y ya hay casi 900 personas viendo esta divulgacón, así que aprovechen de compartirlo en sus redes sociales para que más personas puedan llegar. Mi nombre es Sebastián Rojas, más conocido en internet como Wikiseba, y tengo el honor de hacer la entrevista a tres chicas que conozco en persona, bueno, a una no la he conocido hoy en persona, pero a dos sí por lo menos las conocí en persona, y me acuerdo que aparecieron en su tiempo en mi canal, cuando mi canal todavía tenía como mil suscriptores o algo así, ahí me hicieron los primeros comentarios, hola, somos Star 3, y yo, hola, soy Wikiseba, y justamente el día de hoy estas tres chicas van a hablarnos sobre la mujer en la ciencia, si es que existe o no una brecha de género, y ellas son Javiera, Karina y Carolina del canal Star 3. No sé si se pueden presentar ustedes mismas. Hola, Seba. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Están muy emocionadas de estar acá. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Nerviosas o tranquilas? Un poquito de nerviosas, sí. Ahí relajados, sí. Esto es como una conversación de amigos. Estamos en confianza, estamos en confianza. Estamos en confianza. Exacto. Karina me llevó a pasear por Valparaíso, ahí, y con Javiera la que me llevó a pasear por Antofagasta. No falta llevar a pasear a Carolina nomás, y ahí estamos completos. Chicas, voy a empezar a hacer preguntas sobre este tema que es bastante delicado y bastante importante. ¿Por qué es importante para ustedes la participación de la mujer en la ciencia? ¿Quién parte? Dale, Karol, dale, Karol. Yo creo que es importante no solo seguir la igualdad de género en ciencia, sino que también en diferentes áreas del conocimiento, en diferentes trabajos. Yo creo que las mujeres pueden dar diferentes puntos de vista, en discusiones, en conferencias, en diferentes ámbitos que quizás, o sea, que estoy segura que falta, por ejemplo, en muchas tomas de decisiones, la voz de la mujer, la experiencia de la mujer, la visión de la mujer, y bueno, eso también se ve reflejado en muchos ámbitos, por ejemplo, en política, se ve que las leyes no nos representan a muchos, entonces yo creo que por eso que buscamos la igualdad no solo en ciencias, sino que en varios tópicos. Sí, yo también quería agregar una cosita a lo que dice la Karol, y es que en el fondo si lo pensamos, nosotras somos incluso un poquito más de la mitad de la población, entonces en el área que sea, sabiendo que las mujeres son igual de capaces que los hombres en todas las distintas áreas del conocimiento, que se las hay excluido por tanto tiempo, en el fondo es estar desperdiciando también las capacidades que se tienen. Entonces, en el fondo, es mucho conocimiento que se pudo haber perdido en el pasado, que se podría estar perdiendo ahora por estos motivos muchas veces de discriminación. Karina, ¿algo que agregar? Bueno, quería decir que todas las áreas del conocimiento se ven beneficiadas con la diversidad, así que siempre es muy importante contar con no solo mujeres, hombres, personas de distinta raza, en general como de todo, hablando sobre diversidad en general. Creo que esto es súper importante, y también gente de distintas culturas, que se enriquece cada uno de los estudios, cada una de las distintas áreas. Como también Karina decía, no solamente ciencia, también política, otros aspectos de la vida. Por eso es muy importante tocar este tema, y yo creo que como Star Tres, como las tres somos tres astrónomas, tres científicas, mujeres, y en nuestro canal también tratamos de mostrar lo que nosotras hacemos en nuestro trabajo como astrónomas, es para nosotros súper importante este tema, y también visibilizar que las mujeres sí estamos haciendo estos trabajos. Como dijo Karina, Javiera, Carolina, ellas son astrónomas del canal Star Tres, y justamente no solamente son chicas haciendo astronomía, sino que son el canal más grande de astronomía en Chile en este momento. Ah, no, ese es Ricardo, creo. Sí, de mujeres sí, de mujeres sí, de mujeres ahora sí. Y creo que también somos las primeras mujeres que hicimos un canal de YouTube sobre ciencias en Chile. Sí, de hecho fueron de los primeros canales, y justamente el primer canal que está liderado por chicas justamente. Y por lo mismo, les quiero preguntar, ¿cómo es su visión de la mujer específicamente en astronomía? ¿Qué dificultades han visto, tanto en el área astronómica de la divulgación, como en sus trabajos con la investigación? Mira, yo creo que en la parte, bueno, nosotras nos conocimos porque estudiamos la licenciatura juntas. Y yo creo, si las chicas están de acuerdo, que cuando nosotras entramos, era bastante pareja la cantidad de hombres y mujeres que entraron en nuestra generación. Sin embargo, por mucho tiempo se ha visto una diferencia. Ahora, personalmente, mi experiencia me ha mostrado un lado más, digamos, menos amigable en la divulgación que en la ciencia. Yo sé que en la ciencia también hay mucha gente que lo pasa mal, pero en mi caso personal me ha pasado más con la divulgación. Me ha pasado, por ejemplo, en colaboraciones, en que siempre es a la mujer a la que se le cuestiona más lo que sabe y de lo que está hablando, siendo que es nuestra área de expertiz. O sea, por ejemplo, me ha pasado en un video de Exoplaneta, donde yo soy doctora en astrofísica, mi trabajo fue lo de Exoplaneta, y de un grupo como de 10 personas, donde yo era la única mujer, era la a la que más se le cuestionaba, y se decía, no, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo está mal, y eso es como constante en mi divulgación. Llega a ser muy molesta. Y lo he visto más en eso que en ciencia, por lo menos en mi caso. En mi caso, yo creo que muchas veces recibí comentarios que no, que los naturalicé. Creo que hay algo que es súper grave o mal, que nos pasa porque no estamos totalmente deconstruidos, o no nos enteramos mucho del tema, pero naturalizamos muchas cosas. Y he tenido experiencias en las que me han hecho comentarios, por ser mujer, como obtuviste esa beca para completar una cuota de género. Y básicamente me están diciendo que obtuve una beca que obtuvieron solamente 15 personas, donde postularon 200 solamente para completar una cuota de género, y yo me quedé como, sí, sí, verdad, tiene que ser eso. Y uno no se está dando cuenta completamente de que ahí hay un sesgo que alguien te está diciendo algo que no es apropiado. Y así, muchas experiencias más a lo largo de mi carrera, que en el primer momento como que uno lo naturaliza, y uno dice, ah, sí, sí, tiene que ser por eso. Muy síndrome del impostor también. Y después uno, claro, lo piensa, y uno cuando repasa toda su experiencia relacionada con el tema del género, uno dice, wow, sí, estas cosas sí son reales, pasan. Así que, bueno, y también muy de acuerdo con la Javi, que sí, a veces también en divulgación nos pasa eso, que solo por ser mujeres, la gente nos cree un poquito menos, siendo que somos doctoras, que tenemos años de estudio en astronomía, y sí, es un poquito todavía complicado. ¿Pornindo? Bueno, de acuerdo con las chicas también, y sabés que estaba pensando hoy, cuando me estaba preparando para hablar de estos temas de género y mujeres en ciencia, me acordé de algo que fue durante mi último año de la media, de la enseñanza media, que por ejemplo, que ahora me di cuenta, porque como decía la Karina, naturalizamos tantos episodios, que no nos damos cuenta, y que nos damos cuenta ahora que somos más viejas, no va. Por ejemplo, no sé si todos saben, pero en Chile existe mucho esto de los liceos, colegios científicos humanistas, y en tercero o cuarto medio, algunos colegios te hacen elegir, te hacen elegir entre elegir un curso humanista, biólogo o matemático. Y yo cuando tuve que elegir, elegí el matemático, porque quería especializarme en física y matemática. Y no sé por qué ahora esto me hizo un poco click, que claro, en mi curso, que era un curso grande, bueno, liceo normal de Chile, que tiene 45 alumnos, de esos 45 alumnos, solamente cuatro tomamos el electivo de matemática. O sea, teníamos 41 compañeros hombres. Y lo otro era que cada vez que tenemos que hacer un laboratorio, un experimento, las mujeres nos juntábamos, algunos hombres se nos unían, pero siempre nosotros hacíamos el trabajo juntas. Y ahora que me vengo a dar cuenta, yo decía, no, porque es normal, porque, no sé, es como, a nadie le gusta tomar estos cursos, porque quizás, no sé, no le interesa. Y ahora veo que, claro, que es como ese concepto que teníamos, como de cuando éramos más chicas, de decir, no, que la matemática es para hombres, o la física es para hombres. y ahí es como que uno se da cuenta como tan arraigados están esas decisiones y esos caminos, desde que somos chicos, desde que tenemos que elegir, por ejemplo, estas cosas en la media. Y bueno, y después, durante la carrera, claro, siempre había un número bajo de mujeres, pero siempre rondaban, creo que era como el 40% de mujeres. Y bueno, como Karina también decía, ciertos comentarios que se hacen, que uno dice, no, quizás lo dice porque quiere que mejore, ¿no es cierto? O quiere que haga las cosas bien, pero detrás de esos comentarios siempre había algo sexista, ¿no es cierto? Que es como, oye, no haga esto porque se ve mal, o nos dé esa charla, darle la oportunidad de una charla a este otro alumno, o cuando tenían que elegir paneles, ¿no es cierto? Elegían a hombres y no a mujeres, o solo a una mujer, y no serían hombres. Y claro, y uno cuando ya va, como digamos, pensando y tiene más edad, ¿no es cierto? Se da cuenta que, claro, que naturalizamos muchas conductas de parte de profesores y profesoras durante nuestras carreras y después durante poclados, ¿no es cierto? Que claro, que están, están ligadas al machismo, ¿no es cierto? A la cultura, y que eso después se ve reflejado, ¿no es cierto? En estas conductas. Que nos damos cuenta que están mal, y que hay que cambiar. Sí, justamente, mientras contaba esto con Carolina, me empezaba a hacer como memoria de mi época de colegio, y yo estuve en químico-biólogo, y efectivamente eran más, más hombres que mujeres, y después me pasó varias veces, porque al final el machismo afecta a todos, hombres y mujeres, de que cuando entré a biología me dijeron muchas veces frases como, pero si esa carrera es para mujeres, y yo no. O como enfermería. Con enfermería, y como que se para la carrera con sexo. Claro, entonces, realmente eso es un problema que hay en la sociedad, y como decías tú, uno lo naturaliza, lo normaliza, y eso está totalmente incorrecto. Quiero recordarles que Divulgacón es un, algo muy inclusivo en este momento, porque hay lengua de señas en este momento, pueden ver lo que, o sea, pueden ver, literalmente, lo que están hablando las chicas en este momento, y estamos hablando justamente de la brecha de género. La siguiente pregunta que les voy a hacer no la debería hacer. ¿Por qué razón? Porque en esta época ya deberían haber desaparecido este tipo de preguntas, pero todavía siguen pensando lo contrario algunas personas. ¿Existe una brecha de género en la ciencia? Sí. Sí, la respuesta corta es que sí. Hay varios estudios al respecto, de hecho, justo comentábamos hoy día en la mañana con las chicas, uno que se hizo como abarcando distintas, no sé si se llama sociedades científicas, por ejemplo, como la Unión Astronómica Internacional, etc., pero para distintas áreas, y se han hecho otros estudios similares y que muestran que efectivamente hay brechas de género, pero también lo positivo es que se muestra que a través de los años esta brecha ha empezado ya a disminuir un poco. Así que eso es bueno porque eso quiere decir que las iniciativas que se han ido generando, las medidas que se han ido tomando han tenido un impacto positivo, pero todavía queda bastante camino por recorrer. A mí me gustaría comentar un poquito también el artículo que estuvimos comentando hace un rato con las chicas, que es un estudio que hizo el Instituto del Telescopio Espacial sobre, por ejemplo, la cantidad de astrónomos o astrónomas como investigador principal que recibía tiempo de observación del Telescopio Espacial cuando las revisiones se hacían sabiendo quién era el investigador principal. Y ellos hicieron el último llamado lo hicieron a ciegas, entonces quienes realizaban esto no sabían el sexo, no sabían el nombre, no sabían la afiliación de la persona que estaban viendo la propuesta, por lo tanto estaban leyendo toda esta propuesta de quiero observar esto en el Telescopio Espacial a ciegas, simplemente estaban leyendo la propuesta e increíblemente por primera vez lograron una equidad en repartir el tiempo tanto en profesionales mujeres como profesionales hombres. Entonces esto claramente demuestra que tenemos un sexo cuando vemos ah, esto lo está haciendo Wikiseba esto lo está presentando Wikiseba y esto lo está presentando no sé, la Javi. Hay un sexo que puede ser inconsciente solamente porque uno pertenece a un género distinto. Carolina? Bueno, sí existe la brecha y también agregar a lo que dijo la Javi y la Karina es que que claro la la competencia en ciencia especialmente astronomía es súper dura así como haciendo un resumen muy 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 resumido no sé si todos saben pero para estudiar astronomía ser doctor de astronomía y tener una posición en una universidad tienes que hacer una licenciatura hacer un máster hacer un doctorado y después tener experiencia trabajando en un área específica y eso se hace en postdoctorado y bueno y mientras pasa todo eso tú tienes que vivir tu vida ¿no es cierto? hay mucha gente que elige tener familia elige no sé comprarse casa viajar muchas cosas y eso lo tienes que compatibilizar con toda digamos esta competencia para ganarte una posición o para tener un trabajo estable y lo que yo he visto ahora y que lo que me me molesta un poco es que cuando reciben el CV de un doctor en astrofísica y una doctora en astrofísica el doctor en astrofísica claramente no ha tenido la misma experiencia que por ejemplo puede haber tenido una doctora ¿qué pasa si esta doctora tuvo hijos entre medio de su doctorado o su postdoctorado? ¿quién va a tomar en cuenta todos esos meses o quizás años en que no pudo publicar o que no pudo aplicar a tiempo de observación? en cambio el astrofísico ¿no es cierto? no tiene ningún gap no tiene digamos ninguna laguna en su CV pero ambos son doctora en astrofísica ambos son buenos entonces en ese sentido si mostramos estos CV a una universidad la universidad va a elegir sí o sí al hombre aunque sean igualmente buenos en publicando o buenos científicos eso es lo que está pasando ahora y eso es lo que tenemos que cambiar tenemos que tener en cuenta la experiencia de hombres y mujeres no estoy diciendo que beneficiemos a las mujeres y le damos todas las posiciones no estoy viendo en que en todas las cosas que tienen que vivir la científica y que tienen que superar digamos todos los baches que tienen que saltar para llegar a la misma posición que tiene por ejemplo cualquier doctor en ciencia y justamente como mencionan esto tiene que ir cambiando y ustedes son agentes de cambio directamente ustedes inspiran constantemente a muchas chicas a entrar a estudiar astronomía ¿qué consejos le pueden dar a una chica que todavía no se ha interesado por la astronomía porque existen estas frases que nos lanzan desde la infancia de no las mujeres no sirven para ciencia hombres con automóvil y mujeres con muñecas ¿qué frase ustedes le dirían a una chica que quiere descubrir la astronomía y quiere ser algún día astrónoma como ustedes pero todavía no lo sabe es complicado yo creo que más que una frase yo creo que lo clave acá son los modelos de rol o sea ver que otras mujeres también lo están haciendo y algo que nos pasó hace muy poco que fue un tema que discutimos harto también es que hay muchos estereotipos las mujeres que son astrónomas no tienen por qué ser así como serias formales o sea hay muchos tipos de personas con distintos gustos con distintos looks con distintas cosas y todos podemos ser astrónomos entonces yo creo que lo más importante más que una frase o sea no puedes decir si tú puedes hacerlo tú puedes ser astrónoma es mostrarle también que otras personas como ella lo han podido hacer que en el fondo ella se pueda sentir capaz de lograrlo también Karina Torino sí yo creo que más o menos muy relacionado con lo que la Javi está diciendo y también como parte de nuestra iniciativa es seguir roles de mujeres y eso es uno de los objetivos que tenemos como Star 3 nosotras en nuestro canal creamos material donde mostramos lo que nosotras hacemos nuestra expertise que es la astronomía nuestras investigaciones o conocimiento general sobre astronomía y todo eso y algo que me parece súper interesante también de mencionar es que en nuestro canal también tenemos por ejemplo equidad en la cantidad de subpistores que es algo que en general no pasa en todos los canales de ciencia y eso es otro que es súper positivo que estamos logrando un poco nuestro objetivo demostrarle a las chicas que las mujeres sí podemos ser científicas estudiar cosas interesantes y otra de las cosas que también hacemos como Star 3 hemos empezado a compartir materiales en febrero de científicas en nuestro Instagram visibilizando muchas otras científicas y creo que eso es súper importante es la forma en que le podemos decir a las otras chicas a las chicas que todavía no saben si la ciencia es algo para mujeres decirles sí sí si tú quieres ser científica lo puedes ser agregar a lo que dice la Karina que nosotras como Star 3 no estamos buscando que todas las niñas sean astrónomas o científicas lo que nosotras queremos mostrar es que tú cuando decías entrar a la universidad a estudiar algo te guste que estés consciente e informado es algo que hacemos mucho cuando recibimos mails de estudiantes hombres y mujeres que quieren entrar a estudiar astronomía les decimos dale es lo que te gusta ¿no es cierto? bueno infórmate busca la malla busca qué profesores hay busca qué tipos de tópicos trabajan por ejemplo si tienen exoplanets en la universidad si tienen galaxias si hacen materia oscura ¿no es cierto? es como que hay una variedad en el plantel ¿no es cierto? que tengas profesores y profesoras cómo es la parte de divulgación de la universidad les tratamos de inculcar esas cosas de que investiguen que investiguen de su carrera y que pregunten y que ojalá hablen con profesores y alumnos que hicieron esas carreras y no estoy hablando solamente de astronomía también estoy hablando de otras carreras algo que a mí me que con el tiempo me he dado cuenta es que creo que no tenemos que decir oye ya terminé cuarto medio la enseñanza media y tengo que entrar a la universidad no tienes que tomarte tu tiempo si no estás listo para entrar a la universidad no entres trabaja un tiempo y toma una decisión informada porque lo que pasa mucho especialmente en un país como Chile es que nosotros tenemos que pagar por nuestra educación la mayoría de nosotros tenemos que pagar y estamos con deudas ¿no es cierto? y tenemos que pagar nuestros máster y nuestros doctorados entonces si tú quieres entrar a la universidad piénsalo infórmate y de ahí dale si quieres estudiar astronomía si quieres estudiar biología allá con lo tuyo pero pero creo que para nosotros especialmente en Chile es súper importante que tomemos la decisión entrar a la universidad o de seguir una carrera científica informada respecto a eso de que en Chile tenemos que pagar nuestra educación pues presente y nos pasa a todos los que estudiamos nosotros también hola lamentablemente es una conversión interesantísima me gustaría estar hablando todo el rato pero se nos ha ido mucho el tiempo entonces voy a alcanzar a hacer solamente una pregunta del público cualquiera de ustedes tres puede elegir responderla o las tres si quieren que es pregunta de Chile es Mar ¿cómo hacemos para no caer en la discriminación positiva? es decir elegir mujeres es complicado sabes que todo esto está dentro de lo que nosotros podemos llamar como buenas prácticas que es como para evitar estas discriminaciones y hay manuales para esto porque es muy complicado incluso las mismas mujeres caemos en hacer discriminación y justo las chicas yo sé que tienen un súper buen artículo que probablemente quieren mencionar que tiene algunas buenas prácticas de esto que es lo que era de astronomía ¿cierto? sí la Karina lo ando hoy en la mañana pero lo podemos dejar justamente el artículo que hizo el telescopio espacial que habla de de todo un poco sí pero eso o sea es no es una cosa solamente como un cambio de actitud sino que son muchas normas muchas buenas prácticas que hay que seguir para poder evitar la discriminación por ejemplo a la hora de postular a cosas que tienes que esconder el nombre de quien postula porque eso incluso hay experimentos que prueba que si te mandas un mismo currículum con nombres de hombres y mujeres el de los hombres siempre es mejor evaluado entonces son como ese tipo de cosas están todas como bien resumidas para que uno pueda evitar este tipo de sesgos sería interesante que lo pudiesen compartir ese artículo en sus redes sociales para que todos lo puedan buscar las redes sociales de ellas son Star3 son un canal de astronomía liderado por chicas representantes ahí en Chile y lamentablemente se nos ha ido casi todo el tiempo de la entrevista faltaron de hecho muchas preguntas por hacer y solamente alcanzamos una del público les agradezco un millón que hayan estado acá participando en esta divulgacón gracias a todos a todos muchas veces nos vemos